La Secretaría de Salud anunció que el próximo jueves 30 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encabezará una sesión de preguntas y respuestas con niños llamada Pregúntale al Dr. Gatell. La dinámica consiste en que los niños envíen un video o un dibujo preguntando lo que quieran o contando cómo se sienten con la contingencia por el COVID-19. Y el próximo 30 de abril, el funcionario responderá las dudas durante la conferencia de las 19 horas. La recepción de material estará abierta para este sábado 25 y domingo 26 de abril. Las bases de la dinámica se pueden consultar a través de la página web de coronavirus.gov.mx.